Música Vamos mi amor, arenas a caminar Vamos a sentirnos solos, vamos mi vida a la playa andar Vamos a sentirnos solos, vamos mi vida a la playa andar Y así, mi bien, con la brisa de la mar En cajes de espuma fina, en tus tubillos se enredarán En cajes de espuma fina, en tus tubillos se enredarán Pisadas que dejan huella, camino que borra el mar Vamos mi amor, arenas a caminar Vamos a sentirnos solos, vamos mi vida a la playa andar Vamos a sentirnos solos, vamos mi vida a la playa andar Vamos mi amor, arenas a caminar Vamos a sentirnos solos, vamos mi vida a la playa andar Vamos a sentirnos solos, vamos mi vida a la playa andar Ya sea con sol o luna, tal vez al atardecer Vamos mi amor, vamos mi amor, arenas a caminar Vamos a sentirnos solos, vamos mi vida a la playa andar Vamos a sentirnos solos, vamos mi vida a la playa andar 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 Gracias.